¿Ya? Bien, como les comentaba nosotros estamos viendo entonces algunos ejercicios y algunas habilidades en el taller ¿Ya? Y estos son los razonamientos que yo quiero que ustedes vayan teniendo ¿Cuál es su celular? Una canción ¿Qué canción de esta? Cualquier texto puede tener muchas interpretaciones, lo importante es que ustedes puedan lograrlo, lograr hacerlo ¿Ya? Muy bien ¿Ah? A ver Por ejemplo, ¿han escuchado al marcianeque? ¿El marcianeque se lo han escuchado? ¿Ya? ¿Ya acudió de esa canción del marcianeque que es la más conocida? Esta de... Por ejemplo, en una parte dice una criminal ¿Qué quiere decir con una criminal? Pero, claro efectivamente, efectivamente ¿Es una persona que es una delincuente ¿O no? No ¿Qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir? Ya, ya Es complejo Es complejo ¿Ya? Cuando dice, por ejemplo Ando buscando a una criminal ¿Ya? Lo que quiere decir Lo que quiere decir es que está buscando una mujer como con actitud ¿Como? ¿Como eso? Claro Claro, eso es Eso es de carácter fuerte ¿Ya? Porque se asocia ¿Ya? Lo criminal o romper las reglas con eso Fíjate Toda la interpretación que hicimos No está buscando literalmente una criminal una persona que esté en la casa Está buscando eso Está buscando una persona una mujer con una actitud fuerte Claro Claro Muy bien Y por eso toma decisiones Al gatillo le gusta jalar ¿Ok? Todo eso es lo que dice la canción ¿Ah? Pero hoy escuché escuché una parte como de una pelela Pero todo todo el lenguaje el lenguaje como es figurativo ¿Ya? Tiene que ver con esta con estas interpretaciones ¿Ya? Pero de eso vamos a pasar a otro nivel Ahora estamos solamente en lo literal Fíjate ahí ¿Ya? Le damos la definición Dice La habilidad de estar en la información literal de un texto constituye el punto de partida de la comprensión ¿Ya? Recuerden acá en este ejemplo nosotros tenemos la habilidad de identificar e interpretar no es nivel uno Por eso esto no es correcto Fíjate Tener esos criterios a usted les va a ayudar a tener un buen puntaje en la presión o la PDT o como se llama en el futuro ¿Ya? ¿Ya? Dice puesto que implica haber decodificado el texto cabalmente y haber establecido relaciones semánticas y sintácticas Relaciones tanto del contenido como en el contexto donde está la palabra ya vamos a profundizar en eso ¿Ya? Vincular las palabras ejemplo Dice si un lector no es capaz de efectuar los procedimientos necesarios para llevar a cabo esta etapa de lectura difícilmente podrá desempeñarse de buena manera en las habilidades más complejas ¿No? Por eso cuando ustedes si ustedes se quedan atrás de esto les va a pasar lo mismo que los niños de cuarto ¿Ya? Los niños de cuarto medio ¿Por qué copian? Es porque no saben pero ¿Qué es lo que es saber? ¿Ya? Muy bien no se tienen fe a sí mismo pero también es porque ellos no pasan del nivel uno Fíjate fijémonos en el problema ¿Ya? Ya tengo que hacer una prueba no quiero pensarla ¿Qué hago? Me consigo las alternativas creo que consigues las alternativas A, B, C esa es pura información literal ¿Qué es lo que hacen? Copiado pero no contrastan con otro tipo de habilidades ¿No? ¿Se da cuenta con esto? Esto es muy simple ¿No? Se dice si un lector no es capaz de efectuar los procedimientos necesarios para llevar a cabo esta etapa de lectura difícilmente podrá desempeñarse de buena manera en las habilidades más complejas ¿No? Cuando ustedes logren una comprensión acabada de las cosas ¿No? Se van a dar cuenta que el lenguaje es como hacer legos uno va reemplazando por ejemplo yo les dije recién habilidades más complejas ¿No? Puedo decir por ejemplo habilidades de nivel superior habilidades por ejemplo ¿Ya? Eh ¿Qué más puedo decir como complejos? Habilidades que sean eh superiores fíjate complejo superior de otros niveles voy intercambiando cosas en el lenguaje voy interactuando con el texto esa es la idea ¿Ya? Vamos a bajar un poquito más a ver si rescatamos algún algún ejemplo de acá ¿No? A ver ya a ver espérate espérate ya veamos esto esto lo vamos a ver ¿Ya? Nosotros trabajamos a dos niveles ¿Ya? Dos formas de leer ¿Ya? Tenemos los niveles ¿Cierto? De que va del nivel explícito ¿Ya? Lo implícito y el nivel crítico pero siempre al leer lo literal fíjense acá estamos hablando solamente de lo literal vamos a ver dos cosas dice lo explícito todo aquello que está dicho en el texto dice se obtiene decodificando el significado de las palabras y están diciendo vínculos entre ellas y lo implícito dice todo aquello que debe ser deducido o interpretado en un texto debe ser elaborado por un receptor a partir de la información proporcionada de la decución ¿Ya? Son dos cosas con las que trabajamos nivel explícito lo que dice el texto y nivel implícito lo que yo puedo deducir a partir del texto ¿No? Todo usted el texto finalmente es una excusa para que ustedes puedan deducir cosas ¿No? ¿Deducir? ¿Deducir? ¿Ya? Estar consciente de las cosas que pasan en mi cerebro a partir del texto a usted le va a hacer tener una inteligencia lingüística distinta ¿Ya? Por ejemplo cuando le leí esa frase de Dostoyevsky evidentemente en ustedes pasaron cosas ¿No? ¿Por qué? Porque tenían el elemento de lo que yo le había contado de los cuartos medios porque saben por ejemplo que mentirse a sí mismo es complejo ¿No? Pero fíjense lo que decía el texto tú te mientes a ti mismo y finalmente no sabes o sea consideras esa mentira como verdadera y no sabes qué es lo que es verdadero y si no sabes lo que es verdadero no puedes amar fíjense fíjense en todas las relaciones que hay ahí ¿No? Fíjate yo les voy a preguntar al claro claro ya recuerden el texto recuerden el texto ¿Ya? Les voy a hacer una pregunta a partir de este ¿Ya? Era sobre la mentira no te mientas a ti mismo ¿Ya? Después puede ser que esa mentira puede ser que esa mentira la asocies como verdadero después no sabes qué es verdadero o falso y después no puedes amar ¿Ya? ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje del texto? Una sintetiza sintetiza muy bien muy bien fíjate no tienes que mentir en el amor eso es lo que dice Muy bien muy bien ahí hiciste dos procesos ¿Ya? El primero que hiciste fue una síntesis relacionaste lo primero que era la mentira con el amor que era lo último que aparecía en el texto y después por ejemplo hiciste un análisis tomaste la parte al medio del texto ¿Ya? que era sobre mentiras a sí mismo y reflexionante sobre la que todos esos procesos no acaban de hacer nuestra compañera en un segundo lo importante es que sean ordenadas en el proceso ¿Ok? eso es lo que les va a dar a ustedes las guías de poder comprender mejor ¿Ya? Muy bien muy bien ¿Les parece si la próxima clase les podría traer una frase así como la que les traje recién podríamos hacer ese ejercicio más allá por ejemplo de hacer las alternativas podríamos trabajar por el nivel explícito y lo implícito pero que ustedes vean que el texto cualquier texto que ustedes lean dice mucho más de lo que está ahí ¿Ya? eso es tienen que confiar también y a propósito del contexto de lo que hemos estado hablando ¿Ya? confiar también en sus capacidades porque las interpretaciones siempre pueden ser válidas en la medida que tú puedes relacionarte con el texto siempre pero si ustedes confían en sí mismos van a poder lograr trabajar con el texto no quiero que terminen como los cuartos medios desconfiando en sí mismos y más encima poniendo la confianza en otro desconocido que te pasa la respuesta y tú no eres capaz capaz de ser ustedes que están empezando tienen que ser capaces de ser mejor ¿Se entiende chiquillos? los que están acá por lo menos ¿Ya? Créanse el cuento no sean así como los cuartos créanse ustedes el cuento ustedes pueden hacerlo ¿Ya? lo vamos a lograr lo importante es que se exprese eso es lo importante y que sigan la instrucción sigan los niveles eso es lo importante ¿Ya? si usted le preguntan del nivel 2 responde a nivel 2 si usted le pregunta nivel 3 responde a nivel 3 ¿No? eso es ¿Ya? ya chiquillos estuvimos voy a hablarles a los que están en el chat también tuvimos una clase bien accidentada ¿Ya? nos tuvimos que conectar y desconectar pero ya vamos a ya vamos a tomar el día viernes vamos a retomar el día viernes con lo que estamos haciendo ¿Ya? ¿Bien? chiquillos recuerden estamos empecemos a cerrar estamos hablando de los niveles de lectura ya 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 estamos hablando de la información literal estamos hablando de la información literal ahí estamos eso estamos aprendiendo ¿Bien? voy a ir a otro lado voy a ir a otro lado nos vemos chiquillos chau 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 si vaya antes de que pase el cambio ya chau 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 gente ¿No? ¿No? chau 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 nos vemos el viernes chau 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 chau